Estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar A Invasion Zombie Esto es mas Difícil Así que voy a poner normal Era el otro Pero Bueno Estamos en la partida Es una partida Solo que Con zombies Tienes que matar A todos Y si te acabas Haciendo munición Bueno Hay cajas En las que no sepan Y tienes tucalita Tienes bate Toma 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 Tom 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 La Esta Esta Ya Recuerda No Que Te Tu Hacen No Tienen Y si Quieren Saber Lo con dibujos y esta buena si no digamos que esta mala pero no esta es la canción y chicos huy huy ahora ahora son mas bueno pero al final se queda uno queda uno y este se me ha quedado bueno voy a hacer un pequeño corte hasta que encuentre al ultimo zombie hay y listo y bueno chicos a la ronda hay de esos zombies que uuuu otro 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 mira la zombie es para acá no 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 hay hay cada vez como se salen de acá no 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Como vieron, bueno... Es que... Estos hombres están buenos, pero... El problema es que yo quisiera hacer... Esos sonidos Viene el... Viene el, viene el, viene el, viene... Toma ¡Uff! El que está ahí... Todo es acá... Hay ratas... Otro que me ha sido ratas... Porque sí son... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. osea nunca hay que campear si campean, mueren yo intento disparando porque quiero estar primero y le voy a tirar una granada lo que quiero mucho diálogo tomo, no bien, 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 bien ojalá, se me quede dejo en el lado de mí y si quieren que haga otro juego me avisen en los comentarios y dice porque yo no grabo un juego con esto si ustedes quieren que grabe minecraft o algo pongan en los comentarios y lo hagamos en los comentarios y lo hagamos en los comentarios estoy muerto chicos le falta un poco le falta un poco y ganamos toma y ganamos segundo lugar no te lo creo bueno chicos por acá vamos a ir dejando el video si quieren que haga un video con mi amigo mi amigo juan pro gamer o o o con otro pongan en los comentarios y ahí voy y ahí voy a hacer el video que quiero así que hasta la próxima adiós perdón